El gobierno de Donald Trump está presionando para sumar al Tratado de Libre Comercio de América del Norte protecciones legales que limitarían la responsabilidad civil de las plataformas online por contenidos de terceros como Google y Facebook. En Estados Unidos, una ley de 1996 exime en gran parte a las páginas web de la responsabilidad por lo que publiquen sus usuarios. Muchos en la industria de la tecnología dicen que esto permitió que floreciera Internet, como las páginas web involucradas en la trata con fines sexuales, mencionan en su defensa las disposiciones sobre contenidos de terceros. Un grupo de más de 40 senadores de ambos partidos trató de crear excepciones a la ley este año para castigar a quienes a sabiendas son cómplices de la trata o la pornografía infantil. Canadá y México rechazaron la propuesta estadounidense, según cuatro funcionarios al tanto de las negociaciones. Canadá no cree que este tipo de disposiciones corresponda a un acuerdo de comercio y en general también se opone a reducir la responsabilidad de las empresas de Internet, dijeron dos de los funcionarios. Javier Prieto, Capital Media.